Fito, querido Tania Agus, aquí me encuentro en las postimerías, en los alrededores del Palacio de la Leyes, de este Palacio de Mármol, fundamental en nuestra democracia. Mirá cómo están los alrededores, Fito, el Palacio Legislativo. Y vamos a hacer un poco de semáforo y medirle la temperatura al vecino y a la vecina. El vecino, claro, que adelanta un poquito, está bien. Porque cambió la luz. Semana de turismo, Fito. Ah, no. Cambió la luz claramente, Fito. Y aparte, a ver, dicen que anda menos gente en turismo aquí en Montevideo y nosotros vamos a intentar comprobar si esto verdaderamente se corresponde con la realidad o es una sensación térmica nuestra, ¿no? Porque la verdad, a ver, va a haber un acto del Frente Amplio más tarde aquí en los alrededores del Palacio Legislativo, pero estamos viendo también cómo la gente circula con cierta normalidad. A ver, el tránsito quizás es un poco más calmo para la hora del día. Y tengo la presencia de una ambulancia y la policía en este momento que van tomando un sentido hacia Graciada, General Flores, en este preciso instante. Y nosotros, Fito, que saldremos a la gente a preguntarle por la gran consigna del día de hoy. ¿Qué recuerdos tenemos de esta semana de turismo, semana de vacaciones? Señora, buen día, ¿cómo le va? ¿Cuál fue su mejor semana de turismo, de vacaciones, semana criolla, semana santa, como usted le llame? ¿Cuál fue la mejor que dijo? Y esta semana fue mi semana. No, no he tenido semana de turismo ni de vacaciones, trabajé toda la semana. Ay, le toca trabajar siempre, vecina. Trabajo en un residencial, no tenemos semana de turismo. Y en la infancia, ¿se acuerda de algo que haya dicho? Bueno, de repente pudo haber disfrutado ir a la casa de algún familiar, de algún pariente, de algún amigo, alguna amiga, libre en la escuela. Y libre en la escuela, sí, libre de estudiar también. Y bueno, visitar a la familia. Qué lindo. Bueno, vecino, vamos arriba para la feria, veo que lleva el bolsito ahí. No queda otra. Qué lindo, la vecina, mirá vos, Fito, se va a hacer las compras. Acá encontramos un laburante, el que la sale a pelear todos los días. Vecino, buen día, ¿cómo es su nombre? Matías. Bueno, Matías, desde tempranito saliéndole. Sí, claro. Matías. Dejé con los abuelos y ahora a trabajar un rato. Ah, claro, tiene criaturas usted. ¿Para dónde va, Matías? Ahora, acá a la vuelta, a Ocuar, nomás. ¿Me lleva, Matías? ¿Cómo no? Me lleva, Matías. Bueno, vamos arriba. ¿Sabes que Agustín? Ah, toque entrar por la otra, claro. ¿Usted me abre, Matías? Ahí en la otra, bueno, ¿me va a abrir, Matías? ¿Qué se quiere ir a trabajar? Podemos subir a ver si le podemos abrir a los muchachos, pero ¿tenemos para meter los camarógrafos, Matías, también o no? No, porque tenemos la herramienta ahí. Ah, claro, no nos da. No nos da, no nos da el espacio. Bueno, Matías, vamos arriba. Gracias por su buena onda. Mejor semana de turismo de su vida. ¿La recuerda o no? ¿La tiene? ¿Y cuándo era, contigo? Claro, las vacaciones de nada, de la escuela, todo. Es seguro. Qué lindo. Bueno, Matías, vamos arriba, éxitos, ¿eh? Un fenómeno, Matías, qué lindo. Fito, mirá vos, Fito, casi nos subimos a la nave, podemos pasear con Matías, tremendo. Decime, Fito. Ahí en la esquina, ahí en la esquina, enfrente de dónde estás tú, enfrente de dónde estás. ¿Hay un pedestal como de un monumento? ¿Están poniendo una placa o algo? Enfrente a ti. Que está ahí, la tierra de vuelta. No, enfrente a ti. Acá. Ahí la aliza. Ahí, ahí. Ah, no, es un coso de la UTE. Claro, están arreglando, creo que es un... Claro, no por el momento, ¿eh? No, no por el momento, pero bueno, podría ser, Fito, porque no, tenemos el monumento al libertador, este, La Valleja, aquí en el centro, por supuesto, enfrente al alcalá legislativo. Brigadier, sí. Brigadier General Juan Antonio La Valleja. Brigadier General La Valleja, claro, lo tenemos aquí, que le da nombre a la avenida, ¿no? Es el monumento que tenemos aquí en este momento. Los vecinos que saludan también, agradecidos siempre a quienes, bueno, andan en la vuelta, Fito, les toca trabajar. En Semana de Turismo, cuando muchos tienen la posibilidad de descansar, bueno, tienen la chance de salir a pelearla, y bueno, a veces, en algunos casos, no queda otra. Acá los vecinos, a ver qué nos cuentan. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo en orden? Por ahora, muy bien. Me alegro. Profes de educación física, los veo de jogging y me da como a eso, pero ustedes me dirán. No, no, no somos eso. Árbitros de fútbol. ¿Qué es que árbitros de fútbol? Muy bien, muy bien. ¿Qué es vos? ¿Entrenan temprano los árbitros de fútbol? Sí, entrenamos tempranito. ¡Qué momento! Es dificilísimo ser árbitro en este país, de algo, de lo que sea, ¿no? De todo es difícil acá en este país, si vos. ¡Qué momento! Bueno, lo dejo seguir. Vamos arriba, que pasen lindo, ¿eh? Los árbitros de fútbol, Fito, que van rumbo a su entrenamiento en la mañana. Y está lindo el semáforo, ¿eh? La verdad que está lindo. Está lindo. La jornada apremia el sol que brilla a pleno, Fito. Los mosquitos siempre bravos, pero creo yo que con esta temperatura de 24 grados, Fito, da para salir, para ir escuchando el programa, para verlo por YouTube, en este caso, y por supuesto para realizar los distintos menesteres, Fito, que tiene esta hermosa capital. Yo me comprometo a quedarme por acá, Fito, porque tengo una sorpresa y vamos a ingresar con el mago Jay Mind al Palacio Legislativo. Hay legisladores adentro, están trabajando. ¿Qué están haciendo? Bueno, lo vamos a averiguar con el mago. Vamos a golpear acá, que me parece que hay buena voluntad. Hay voluntad política. Caballero, ¿se anima? Ay, claro, mirá, me dice que no. Está bien. Creen que había voluntad política, pero no la hubo. Así que bueno, Fito, en un rato nada más, vamos a ingresar con el mago, con el ilusionista que tenemos en Ciudad Viva, para, bueno, develar trucos de magia dentro del Palacio de las Leyes. ¡Qué paradiso!